Y los problemas que presenta porque son los que dieron origen a su sucesor un año más tarde que es el protocolo boot-p. El nombre viene de protocolo de bootstrap, que eso ya de entrada puede ser un poco chocante. Bootstrap que es arranque, protocolo de arranque. Dices, pero ¿cómo de arranque? Arranque de sistema operativo. Y es que el protocolo boot-p nació a raíz de la necesidad de poder cargar sistema operativo en lo que se llaman estaciones de trabajo sin disco o diskless. En mediados de los años 80 empezaron a popularizarse los ordenadores sin ningún disco duro conectados en red local de forma que cargaban el sistema operativo y todo directamente por la red en su memoria. Y hacía falta un protocolo que permitiese hacer eso. Entre otras cosas, obviamente había que configurarle la dirección IP porque como el equipo no tenía disco local, no había manera de configurarle nada. Lo único que conocía cuando arrancaba era que en su interfaz de red tenía esta dirección MAC y con esa dirección MAC tenía que preguntar en la red todo sobre él, o sea, qué IP tengo, qué máscara tengo, qué router por defecto y cárgame el sistema operativo que me tengas que cargar, tú sabrás, según mi arquitectura y según tus preferencias. Por eso se llamaba protocolo boot-p. De esta manera ya resolvió ese problema de poder configurar toda una serie de parámetros, no solo la dirección IP en los equipos, pero a cambio o a costa de ya no usar un paquete propio, sino usaba un paquete IP. A diferencia de IP y RRP que tienen su eter-type, boot-p no tiene un eter-type. El eter-type de boot-p es el 800, el de IP de toda la vida, porque son paquetes IP. Y además dentro de IP son paquetes UDP. No hemos visto aún el protocolo a nivel de transporte UDP, pero boot-p es un usuario, por decirlo así, es como una aplicación usuaria del nivel de transporte UDP, que a su vez es usuario del nivel de red IP. Y dado que estamos hablando ya de paquetes IP, esto sí que ya tiene toda la flexibilidad de poderse enrutar. Tiene algunas cosas especiales que veremos ahora luego, pero son protocolos enrutables, porque son protocolo IP a nivel de red. Y entonces nos va a permitir que el servidor esté donde nos dé la gana. No hace falta que esté en esta subred, puede estar en Nueva York. Ahora, si el servidor no está en esta red local, como el cliente cuando se arranca, lo que manda es un boot-p request en modo broad. No hace falta que esté en esta subred, puede estar en esta subred, puede estar en esta subred. Como digo, el cliente cuando se arranca va a mandar su pregunta en modo broadcast como lo hacía RRP. Si el servidor no está en la misma red local, alguien en la red local se va a tener que hacer cargo de coger esa pregunta y retransmitirla al servidor, esté donde esté. O sea que como mínimo vamos a necesitar lo que se llama un agente boot-p en la red local que se encargue de transmitir esa pregunta al destinatario que va a ser el servidor. La única peculiaridad es que mientras que en la red local el mensaje se transmite en modo broadcast, la retransmisión de esa pregunta por parte del agente hacia el servidor ya va en modo unicast. Un mensaje broadcast se convierte en un paquete unicast, hace el resto del viaje en modo unicast, llega la pregunta al destinatario, aquel contesta en modo unicast al agente y el agente propaga la respuesta al cliente. Ese es el mecanismo por el cual funciona boot-pay. ¿La agente tiene que ser el router al que esté conectado en la red local o puede ser cualquier otra máquina? Puede ser cualquier máquina en la red local, pero lo normal es que sea el propio router. El propio router hace la función de agente, pero podría ser otra máquina, no tendría que ser el router. Luego vemos cómo funciona el caso del agente. Vamos a centrarnos, si os parece, en el caso más sencillo del servidor que está en la misma red local que el cliente. El cliente arranca, envía ese boot-pay request en modo broadcast. Como estamos hablando ya de un paquete IP, la dirección de destino será 255 cuatro veces como IP de destino. Pero hay una IP de origen y aquí tenemos un dilema. ¿Qué IP de origen pongo si todavía no sé quién soy? Si estoy preguntando cuál es mi IP, ¿qué IP de origen pongo? Y en este caso se pone la IP todos ceros. Es una de esas direcciones, acordáis, reservadas o de significado especial precisamente para esta situación. Cuando alguien tiene que poner la IP de origen y no sabe cuál es la suya. Solo ocurre en el momento de arrancar o de configurarte por boot-pay o por DHCP, porque DHCP es igual que boot-pay en todo esto. O sea, todo lo que vamos a describir de boot-pay es exactamente aplicable a DHCP. Ese mensaje eventualmente llega al destinatario, que es el servidor boot-pay. Como hemos supuesto que está en la red local y se envía en broadcast, pues va a llegar. El servidor consulta su tabla, tiene una tabla de correspondencia entre MACs e IPs, mira la MAC del preguntante y busca si tiene una IP para esa MAC. Entonces, supongamos que la tiene, genera un paquete boot-pay-reply con la respuesta. Y ahora viene el dilema. ¿Cómo envía ese boot-pay-reply? Como es un paquete IP, lo lógico sería que mirara su ARP-cache, o sea, el servidor mirara su propia ARP-cache y buscara en esa caché la dirección IP del destinatario para generar un paquete a nivel Ethernet, unicast, con la MAC de destino del destinatario. Pero claro, el destinatario es una máquina que se supone que está arrancando. Obviamente no va a haber una entrada en la ARP-cache porque nadie le ha mandado nada, ni ella ha mandado nada antes. Entonces, el servidor boot-pay tendrá que mandar la respuesta también en modo broadcast, porque como no hay una entrada en la ARP-cache, la única manera de comunicar con el preguntante es diciéndolo a voz en grito. Pero hay una alternativa y es que el proceso boot-pay en el servidor actualice él la ARP-cache directamente, añada una entrada para el cliente nuevo que acaba de preguntar y de esa manera ya le puede contestar en modo unicast. Ahora bien, si hemos establecido la regla de que el único proceso que tiene el privilegio de poder actualizar la ARP-cache es el proceso ARP, el proceso boot-pay es otro distinto. Y entonces aquí depende de los sistemas operativos, los hay que permiten, digamos, ese atajo o esa trampa de que el boot-pay actualice por la puerta de atrás la ARP-cache con la entrada correspondiente para poder contestar en modo unicast y los hay que no lo permiten. Y en ese caso la única posibilidad es contestar en modo broadcast. Evidentemente no hace falta que insista más de que el contestar en modo unicast es más eficiente, porque no molestas a todos los demás ordenadores de la red local con una información que no les importa. Porque si lo haces en modo broadcast todos van a escuchar la respuesta, todos van a tener que ver ese contenido para comprobar que no es para ellos. Entonces lo que es la respuesta en modo broadcast es lo que yo he llamado, y esto es nomenclatura mía, no le hagáis mucho caso, modo normal. El modo normal es cuando el proceso boot-pay no tiene privilegios para actualizar la ARP-cache y no tiene más remedio que utilizar la respuesta en modo broadcast. Esto sería gráficamente algo así como lo siguiente. Imaginaros que A es nuestro cliente boot-pay y B nuestro servidor. Nuestro servidor tiene esta dirección IP y tiene una tabla donde va asociando las MACs con las IPs. Yo solo he puesto la de A. Aparte de eso, el servidor tiene una ARP-cache. Cuando el ordenador A lanza su boot-pay request, pondrá como dirección de origen a nivel de red la IP todos ceros y dirección de destino todos unos. A nivel MAC pondrá su dirección MAC, supuestamente A, como origen, y la dirección todo F es como destino. Lo que os pongo entre paréntesis es la dirección de origen y destino a nivel 2. Esa pregunta llega a B, porque va en modo broadcast. B consulta su tabla de boot-pay. Es una tabla que el administrador de esta red ha llenado previamente con todas las MACs e IPs de todos los ordenadores de su red. consulta su ARP-cache. No tiene una entrada que apunte, se supone que el ordenador que pregunta es la 20.005, pero no hay ninguna entrada en la ARP-cache que apunte a 20.005. No pudiendo el proceso boot-pay actualizar esta tabla, porque no tiene su privilegio, tiene que enviar la respuesta a la dirección de destino todo unos, tanto a nivel Ethernet como a nivel IP. Y evidentemente esa respuesta llega a A, y a todos los demás. Y como decía, los molesta a todos. El único al que les sirve es A. Esto sería el modo normal. El modo atajo sería cuando el kernel del sistema operativo permite que el proceso boot-pay actualice la ARP-cache y en ese caso pues ya añade la entrada y ya lo manda en modo unicast. Esto gráficamente, este es el mismo caso de antes. Lo primero es igual. El servidor boot-pay consulta su tabla, mira que tiene una entrada para esa MAC y genera una entrada en la ARP-cache para esa IP y a continuación, entonces ya sí, como quien no ha hecho nada, manda la respuesta en unicast. ¿Vale? Sí, la MAC de origen es fundamental para generar la respuesta porque es la que se busca aquí. ¿Vale? La MAC de origen es imprescindible. Las diferencias están entre que el proceso que atiende el boot-pay sea capaz, tenga el privilegio de actualizar la ARP-cache o no lo tenga. ¿Vale? Entonces todos los, normalmente los Berkeley, los Unix-Berkeley y todos los derivados de él funcionan de esta manera, modo atajo. El resto de sistemas operativos, pues algunos funcionan de esta manera, otros de la otra. De la manera normal. El estándar dice que se puede actuar de las dos maneras. Lo deja a cada implementación el decidir si hace de una o de otra. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el servidor está remoto? Necesitamos, como decía, este agente, el agente relay, agente retransmisor. ¿Vale? Vamos a verlo con este ejemplo. Aquí tenemos una red local, la que llamamos L1, con estos ordenadores. Se supone que este lo hemos preparado para que se configure por boot-pay, este no. Este le hemos puesto a mano la IP, por eso ya la tiene. O sea, podemos mezclar en una misma red local equipos que se configuran estáticamente con otros que se configuran dinámicamente con boot-pay. Y hemos configurado en el router Y, concretamente para esta interfaz, que las peticiones boot-pay que lleguen las retransmita a la dirección 4002, que es esta dirección de acá a la derecha. Como veis es una dirección que puede estar todo lo lejos que queramos, a tantos saltos de router como queramos. Aquí he pintado solo dos, pero podría haber 17 routers entre medias. ¿Vale? Lo que va a hacer el router Y es cuando le llega una pregunta boot-pay, fijaros que la pregunta viene con origen todo ceros, destino todo unos, la convierte en una pregunta boot-pay, la misma pregunta, pero con origen L y no cualquier cosa de él, sino su interfaz Ethernet 0, que es la 20.001. El router tiene tres direcciones IP asociadas cada una a una de sus interfaces. Entonces la dirección de origen es la de la interfaz Ethernet 0, concretamente, y dirección de destino, la que le hemos dicho aquí en la configuración, la 40.002, que es esta máquina, que es nuestro servidor boot-pay. Supuestamente el administrador de esta red sabe, y previamente así lo ha introducido en el servidor boot-pay, que la dirección MAC A corresponde con la 20.005. De manera que como el servidor sabe esa información, generará un boot-pay reply que llevará dentro, aquí solo os estoy mostrando la cabecera a nivel IP, lo que va dentro a nivel del paquete boot-pay reply, que no lo estamos viendo, le dirá que la dirección A debe de corresponder con la 20.005. Pero este mensaje que ha vuelto el amarillo, ha vuelto en modo unicast, o sea, tanto la ida como la vuelta la hemos hecho con un origen y un destino unicast. De forma que el router se ha encargado de hacer una especie de traducción de las direcciones origen y destino del boot-pay request, y ahora hará lo mismo con el boot-pay reply. Lo retransmitirá en la red local, pero poniendo como origen su dirección IP, la 40.002, y como destino, la dirección broadcast, si no tiene la capacidad de actualizar la ARP-KH por la puerta de atrás o la dirección del destinatario, si sí que la tiene. O sea, aquí ya se aplica lo mismo de antes, ¿vale? En este caso el agente actúa lo mismo que si hubiera sido un servidor local. Depende de la implementación, las hay que actualizan la ARP y lo hacen en unicast, digamos discretamente, sin molestar a nadie, le susurran al oído la respuesta, y los hay que no y lo hacen a voz en grito. ¿Vale? ¿La estación a cómo sabe que el 40.002 es el servidor? No, no lo sabe, nunca lo sabe. Bueno, sí, lo sabe cuando recibe la respuesta. No, pero al principio no lo pone. Por eso la pregunta siempre va en broadcast. Claro, pero por el boot-pay request a 40.002, ahí sería un boot-pay request en broadcast, realmente. No, esto que he puesto aquí, esto es una línea de configuración en este equipo. Ah, en el router. Al router yo le digo, lo que pasa que como es una configuración específica de esta interfaz, por eso la flechita apunta a E0. No apunta, no es como la ruta, que la ruta es de toda la caja, ¿os acordáis? La ruta es algo característico de todo el equipo. Esto es característico de esta interfaz, porque yo he hecho eso para aquí puedo hacer otra cosa. De hecho, aquí no he hecho nada, porque en este ejemplo se supone que esta red local tiene su propio servidor boot-pay. Entonces no necesita agente relay al exterior. Entonces la configuración de agente relay está hecha solo para esta interfaz. Entonces A puede saber ya al final de todo el proceso cuando recibe la respuesta que el boot-pay, el servidor boot-pay era este señor de aquí. Entonces fijaros que aquí tenemos en esta LAN mezclados equipos que se configuran dinámicamente con otros que no. En esta otra LAN equipos que se configuran, pues parece, W y X, estos son C y D. Seguramente esto es un error, quería que estos hubieran sido W y X, no sé, o estos C y D. Porque tal como está, estos dos no son estos dos. Pero bueno, estos equipos se supone que se configuran localmente con su propio servidor boot-pay. Y en este caso, este de aquí, pues se configura también con el mismo servidor boot-pay. O sea, este servidor boot-pay atiende tanto sus peticiones locales como peticiones remotas que vengan de esta LAN. Por supuesto, podría tener de muchas LANs. Nosotros tenemos unos pocos servidores boot-pay, uno por campus, por razones de fiabilidad. Si se pierde la conectividad entre campus, cada campus puede funcionar, digamos, de forma autónoma. Pero no más, no hace falta. Hombre, vale, si un edificio se queda desconectado, como no tiene un servidor boot-pay propio, a partir de ese momento las máquinas que se arranquen no se configurarán adecuadamente. Las que ya estaban configuradas siguen, esas no lo han perdido, mientras no se apaguen. Pero las que lleguen nuevas, o las configuras a mano, como hemos hecho aquí, o no tendrán IP. Porque lanzarán el boot-pay request y no recibirán respuesta. Bueno, ya sabéis que cuando no tienes configurada localmente un IP, lanzas el boot-pay request, no recibes respuesta, está el último recurso, aquello de las direcciones locales de enlace, la 169, no me acuerdo. Que no sirven para nada, solo para liar, pero en fin, te la da el sistema al final. Muy bien. Bueno, pues esto es todo sobre el boot-pay. La única cosa es que ya puestos y como tenemos toda la capacidad que nos da un paquete IP para meter ahí la información que nos apetezca, el protocolo boot-pay, además de configurar la dirección IP, nos puede dar, obviamente, la máscara de subred, la dirección del router, direcciones de DNS, servidores de impresión, servidores de tiempo, o sea, cosas raras si queremos. Tenemos incluso el nombre y la ubicación del fichero desde el cual tenemos que arrancar el sistema operativo, que esto realmente era el origen de boot-pay, o sea, acordáis, lo de boot-strap protocol. Entonces, el sistema operativo se nos dice dónde está y luego por otro protocolo, que es el TFTP, FTP es File Transfer Protocol, ¿vale? La T de delante viene de trivial, no es el mismo, es otro protocolo, como podéis imaginar, mucho más sencillo que el FTP normal y ese es el que se utiliza para cargar el sistema operativo en esas situaciones. Y diréis, ¿por qué se usa el trivial y no el FTP normal? Porque, evidentemente, el trivial es mucho más sencillo a nivel de código y esa estación de trabajo sin disco tiene que tener ese protocolo implementado en los chips directamente. Partimos de que no tiene disco duro, ¿vale? Entonces, para que nos quepa sin ocupar mucha memoria, preferimos utilizar un protocolo que, aunque es menos eficiente que el FTP, es más sencillo. Y en este caso, prima la simplicidad sobre la eficiencia. Como estamos trabajando, supuestamente el sistema operativo se cargará de algún servidor en la red local, pues tenemos un rendimiento alto, la eficiencia no es muy importante. ¿Se podría cambiar una configuración de proxy, ¿no? ¿De? De proxy. ¿Si tienes tu web local de proxy? No lo sé, porque el proxy a nivel de navegador está asociado con el navegador. Entonces, no sé si eso sería posible. Muy bien. Hombre, hay una cosa aquí abajo, como veis, que dice cualquier otro que se quiera gracias a un mecanismo que permite añadir opciones de fabricantes. Entonces, igual hay alguna forma de, utilizando las opciones, añadir. ¿Eh? Ya, pues no lo sé. Pues igual es que no se puede. Sí que puede utilizar el proxy que configure, que atienda a tu red local, ¿no? Pero implica poner un proxy a parte del de la institución y que ese proxy local haga las peticiones sobre el proxy de la institución. Ya. Además, no sé cargarlo. ¿Cuál es su problema? Ya. Hombre, es que el proxy lo configuras en cada navegador específicamente. Entonces... No, pero no sé que haya forma de configurar por sistema, ¿eh? Porque cada navegador tiene ahí su montaje. Lo que sí hay es mecanismo, si veremos un ejemplo, si llegamos al final, cuando hablemos de cortafuegos, de poder obligar el uso de proxys. O sea, poder hacer la... montar la configuración de forma que si el usuario no tiene el proxy configurado, directamente no sale al exterior. Eso sí. ¿Vale? Pero es a través de cortafuegos. Aquí tenéis un ejemplo de un boot-p-reply capturado. Lo primero era el boot-p-request. Si os fijáis ahí pone DHCP-request, ¿vale? Y ahora no entiendo por qué la dirección IP de destino pone la 2.1, pero como no puedo además, evidentemente, seleccionar ahora esto para ver el detalle del paquete, pues no os puedo explicar por qué el DHCP... Bueno, espera, la primera cosa es... Pero si estamos en boot-p, ¿por qué aparece DHCP? ¿Vale? Bueno, pues ya os digo, ¿qué es que DHCP es como boot-p-versión 2? Hasta el punto de que un paquete boot-p, el WildSharp, te lo identifica como DHCP. No te diferencia. ¿Vale? Porque el formato de paquete es exactamente el mismo. ¿Vale? A ver... Esto es un boot-p-reply en Ethernet, la longitud hardware address 6. Veis que algunos campos suenan a lo que ya hemos visto en el RRP, claro, porque esto es una evolución de aquel, ¿no? Dice, la dirección IP del cliente es la 2.100. Tú eres la 2.100. La dirección del next server es la 2.1. El relay agent es el 0, o sea, esto era el servidor. Esto lo he hecho, no me acuerdo, pero supongo que lo hice en mi casa. Y esta es la dirección de mi router de conexión a ADSL, que está actuando como servidor boot-p. Entonces, mi ordenador tiene asignada la dirección 2.100 y el servidor que me la está dando es la 2.1. Esta es la dirección MAC de mi ordenador, la dirección MAC del cliente. Y aquí nos dice una serie de opciones. Una de ellas, fijaros, dice, tiempo de alquiler de la dirección IP, infinito. Bueno, es que aún no hemos hablado de eso del alquiler de direcciones IP. Eso es precisamente la principal innovación que introdujo de HCP. La posibilidad de que las direcciones no fueran para toda la vida. En boot-p eran para toda la vida. Esa tabla estática que había cargado el administrador en el servidor, hasta que el administrador no entraba y la modificaba, era siempre la misma. Y a cada MAC le daba esa IP y ya para siempre esa IP era de esa MAC. Por eso aquí lo dice como alquiler infinito. Luego se añadió la posibilidad en DHCP de que las direcciones fueran por un tiempo limitado. Pero ese tiempo podía no ser limitado, o sea, ser ilimitado como en este caso. De manera que podemos considerar que boot-p es un caso particular de DHCP, donde el tiempo es ilimitado. Y como aquí nos está presentando este campo opcional con esa información y hemos hecho la asignación de manera estática, pues nos dice que el tiempo de alquiler es infinito. La máscara de subred, el router por defecto que coincide con el servidor boot-p que estoy utilizando, el nombre del DNS que coincide con el propio router y esa es la información que nos muestra el boot-p reply. A nivel de paquete IP, aquí podemos observar que la respuesta nos ha llegado por el modo normal, no por el modo atajo. La respuesta ha ido en broadcast. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hardware type Ethernet? ¿Hardware type Ethernet? ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué la petición de DHCP dice que lo dice 19 veces? No lo sé, no lo sé. Es que aquí tendría que, si me acuerdo y puedo, antes del próximo día repetir esta captura y miraré el detalle de ese paquete. Hay veces, no sé si sea el caso, hay veces que el Wireshark, digamos que se pasa de listo o intenta con la información que tiene completarte la imagen, aunque luego el contenido del paquete no lo diga. No sé si aquí ha sido capaz de, analizando los paquetes, deducir que esa IP de origen era la 200 y te lo está mostrando, aunque en realidad el paquete por dentro no lo lleve. No se me ocurre otra razón. ¿Vale? Ya lo repito y ya el próximo día, si acaso, os lo enseño. ¿Vale? Lo averiguo. ¿Y no tendría que ser también la dirección blanca? Sí, sí. También, no sé si me ocurre, puede ser que esto sea un mensaje de renovación. Entonces, si es un mensaje de renovación, ya tenía toda la información previamente. ¿Vale? La verdad es que como yo me centré en el segundo mensaje, me acabo de dar cuenta ahora de esa incoherencia, no me había fijado antes. Entonces, ya repito la prueba y os digo algo el próximo día. Sí, sí, es la de mi cliente. Me está diciendo cuál es mi dirección IP. O sea, yo soy, o sea, yo sé que soy 001302 bla bla bla, y pregunto mi dirección IP y entonces me dice, tú eres 200. ¿El qué? ¿Perdón? Ah, esta. Vale, porque no hay agente relay. El propio router de mi red local me está actuando de servidor de HCP. Eso sería en caso de que haya un intermediario, pero aquí no hay intermediario. En caso de que el servidor de HCP fuera remoto. Esto, si lo hiciera, bueno, lo intentaré también. Si lo hiciera en la red de la universidad, sí que veríamos aparecer ahí como agente relay el router que me conecta a la red de la universidad. Porque el servidor de HCP no estará en mi red local. Pero si tenéis un router ADSL en casa, ese router se está haciendo de servidor de HCP en local, no hace de agente relay. ¿Vale? Si no tuviéramos acceso al router, ¿podemos instalar un agente relay en la subred que no tiene la red de HCP? Si no tenemos acceso... Ah, sí, claro, claro. El agente relay puede ser un host de la red local. Y el router no saber nada de... Pero es una máquina que se puede tener que estar encendida... Sí, 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 correcto. ¿Y el software es el propio router? De servidor. Habría que buscar una implementación de bootpad, la parte servidora, en tu sistema operativo. Que seguramente la habrá. Lo que pasa es que, claro, nosotros no lo hacemos nunca porque como los routers, de todas formas, tienen que estar encendidos, pues es más natural y más fiable descansar esa función en el propio router. Pero vamos, si tuvieras un router que... Por ejemplo, yo no tengo acceso a los routers de los routers. Quiero poner un de HCP para conectar máquinas en un edificio. Sí, sí, sí. Lo podrían poner en un edificio, un servidor de HCP y en otro lo hago con un relay. Sí. Sí, si son diferentes redes, tendría que haber en alguna un relay. Si es la misma red, con un servidor lo tendrías todo. Sí, de hecho, bueno, el siguiente apartado que es sobre ataques, hay un par de ataques que tienen que ver con el de HCP y con cosas de ese tipo. O sea, que esas cosas, si las haces, tienes que hacerlas con un poquito de cuidado. Porque a la que metas la pata... Vale, vale. Gracias. 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 Gracias.